Como el tío lo prometió, arrancamos este año con grandes confirmaciones y con una revelación parcial de lo que será el cartel completo que disfrutaremos en la explanada del Palacio Sultán el próximo 29 de octubre en la sexta edición del festival. Y es por eso que me da mucha emoción compartir con ustedes una entrega más de las cápsulas rumbo al fin de semana más metalero del 2021, traído a ustedes por el México Metal Fest. La década de los noventas fue, sin lugar a duda, un parteaguas histórico para el death metal, pues fue en esta cuando tuvo sus inicios una de las ramas más populares del género. Y es que a inicios de estos años, en Suecia, muy particularmente en la ciudad de Gotemburgo, surgieron varias bandas sumamente influyentes en este estilo, sentando las bases de lo que se crearía más tarde en otras partes de Europa y eventualmente en Norteamérica. Hoy hablaremos de uno de los pioneros del death metal melódico, At The Gates. Formados en 1990, tras la disolución de Grotesque, una banda con un sonido influenciado por el death y el black metal, At The Gates grabó rápidamente un primer EP, Gardens of Creek, bajo un pequeño sello local en la época, llamado Dolores Recordings. Afortunadamente, este material llamó la atención de un sello inglés más orientado a la música extrema, Peaceville Records, y la banda sueca pudo producir su primer disco de larga duración, The Red in the Sky y Savos, publicado en 1992. Un año más tarde, tras la publicación de su segundo álbum, With Fear, I Kiss The Burning Darkness, su guitarrista, Alphys Benson, abandonaría la banda para perseguir una carrera en el tatuaje, la ilustración y su propio proyecto musical, Oxy Plex, y fue sustituido por Martin Larson. Junto a él siguieron haciendo varias fechas a través del continente europeo e incluso fueron incluidos en un especial de Headbangers Ball de MTV en julio de 1993. El crecimiento y éxito internacional de At The Gates apenas comenzaba, pues por los siguientes años publicaron un par de discos más, de entre los cuales se destaca Slaughter of the Soul, lanzado en 1995 a través de E-Rake Records. Y este pasaría a ser su material más exitoso comercialmente hablando, y los posicionaría como una de las bandas más fuertes de la escena sueca, adoptando también la fama de ser pioneros en el llamado Sonido de Gotemburgo. Lamentablemente, esta cúspide de su carrera no fue suficiente para evitar que, en 1996, los hermanos Görler abandonaran la banda y el resto de los integrantes optaran por no continuar sin ellos. Y es así como la banda se desintegra en este año. Más de 10 años después, en los que la mayoría de sus integrantes continuaron activos en la música, junto a otros proyectos como The Haunted, Skid System y Cradle of Feels, la banda anunció que se reunirían para presentarse en festivales masivos durante 2008, tales como el Bloodstock, el Hellfest, el Dots of Metal y el Bakken, entre varios más. Así como también un par de giras por Japón, Estados Unidos, Canadá y algunos puntos de Europa. Para el año 2014, ya en pleno apogeo de las redes sociales, la banda aprovechó sus perfiles de YouTube y Facebook para anunciar el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, At War With Reality, el cual rompió con una sequía de nuevo material que duró 19 años al ser publicado a través de Century Media y que vino acompañado de todo un ciclo de giras para promocionarlo, que terminó en agosto de 2016. Menos de un año más tarde, Anders Görler volvió a abandonar el proyecto, esta vez siendo sustituido por Jonas Stahlhammer, quien se convirtió en un miembro permanente, pero que no llegó a tiempo para tener una participación en la composición del siguiente disco, To Drink From The Night Itself, publicado en 2018. En septiembre del año pasado, la banda volvió a sorprender a sus seguidores, pero ahora a través de Instagram, anunciando que un nuevo disco sería publicado en la primavera del 2021. Y desde entonces, han estado publicando también varias actualizaciones del proceso de grabación en esta misma plataforma. La trascendencia de At The Gates en el death metal melódico es innegable, y sin duda, Slaughter Of The Soul marcó pauta en la forma de crear un disco en este estilo. Y es justo esa la razón por la que el próximo 29 de octubre, la banda presentará un show especial dedicado al 25 aniversario de esta producción, mismo que estoy seguro que marcará uno de los momentos más enérgicos de la sexta edición del México Metal Fest. Sabemos que estamos viviendo una situación complicada, y es por eso que agradecemos tu gran apoyo y comprensión. Y confiamos en que si seguimos las reglas sanitarias, podremos volver cuanto antes a llenar los escenarios de música y brutalidad. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campana de notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales. Los boletos para la sexta edición ya están a la venta, y quedan muy pocos accesos generales para la quinta edición, pero con el apoyo que todos ustedes nos brindan, estamos seguros de que rápidamente alcanzaremos el soldado. Puedes comprar tus boletos cuanto antes a través de www.superboletos.com. Una vez más, contaremos con una variedad de tours desde distintos puntos de la República Mexicana y Latinoamérica, los cuales puedes consultar en nuestra página web. También, quiero invitarte a que conozcas a Braxas House, una tienda en línea donde encontrarás mercancía del festival y muchos otros productos oficiales de bandas que han estado y estarán en los próximos carteles del México Metal Fest. Visita el sitio web www.abraxashouse.com y suscríbete al newsletter para enterarte antes que nadie del lanzamiento de nuevos diseños y promociones. Muchas gracias por seguir junto a nosotros en este largo recorrido. Yo soy Adolfo Torres, te invito a que seas un metaleo responsable. Quédate en casa y nos vemos muy pronto en otra cuenta regresiva, como al fin de semana más metalero del 2021, llevado a ustedes por el México Metal Fest. ¡Suscríbete al canal!